Bueno, estamos con Velardi, un gran campeonato, un gran esfuerzo que hicieron hoy. Sí, la verdad que sí, sinceramente los pibes se lo merecen porque ellos venían luchando de abajo, empezaron mal el campeonato y agarramos nosotros, gracias a Dios, entendieron el pensamiento que teníamos con Fabi y hicieron la profesión. Yo siempre dije que yo prefiero jugar con un equipo que está estacionado como Zárate y no un equipo que viene de abajo hacia arriba, porque te matan. Esos equipos son los que ni quiera y estos chicos tienen unos huevos árboles. Encontraste un equipo en ruinas y con Sarmatén, Fabián, lo edificaron. Exactamente, es lo que dijimos con Fabi, había que ordenarlos un poquito, meterle en la cabeza, qué era la camiseta de San Miguel, qué sentimiento tiene el hincha con este club y nada, ellos lo entendieron a la perfección y están a la vista, arrancamos muy mal y terminando haciendo, ascendiendo, no campeones, pero ascendiendo. ¿A quién se lo dedicás? ¿Para quién es esto? Ah, esto es para mi señora, mi hija Tatiana, Fabricio, Karina, mi papá, mi mamá, mi hermana que está en el sur, todo eso y la gente de San Miguel que me ama mucho, yo lo amo a ellos, sé que en estos momentos están festejando como locos, así que imaginate que para mí es todo para ellos. Le pusiste la mentalidad ganadora, el chip ganador. Sí, lo que había que pensar, la verdad que tenía en la cabeza el hincha San Miguel, necesitaba eso y yo lo viví como jugador y ahora ellos también lo vivieron. ¿Y ahora te vas a reunir con los dirigentes para proyectar la B-Metro? No sé, no sé, vamos a ver, vamos a ver si sigo, vamos a ver. Muchas gracias. La palabra de Berardi para los micrófonos de la caravana de la CEDUS.